Ahora entramos en materia económica. Especialistas recomiendan a Panamá realizar mayor inversión en infraestructura pública. Los países necesitan redoblar esfuerzos en inversión para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. A criterio del Banco Interamericano de Desarrollo, Panamá debe realizar un esfuerzo mayor que países similares debido a la brecha en infraestructura del país. Hay una necesidad de al 2030 de invertir en casi más de 19 mil millones de dólares y esto se tiene que hacer priorizando el sector transporte donde hay más necesidad, seguido del tema de electricidad, agua, saneamiento y telecomunicaciones. En los últimos cinco años, el BID financió más de 1.200 millones de dólares para proyectos de infraestructura en Panamá. Especialistas recomiendan aprovechar las asociaciones público-privadas. El país en este momento necesita inversión en infraestructura, inversión estatal. Para eso hay tres herramientas, no una. Está la inversión estatal, está las alianzas público-privadas y están los llaves en mano. Todo lo fundamental es crear empleos, crear empleos y la construcción es el que crea empleos mejor remunerados. Las APP minimizan los sobrecostos y la prórroga de plazos, garantizan innovación e infraestructura de alta calidad y generan fuentes adicionales de financiamiento. Ciara Morris, Eco News.